Usted tiene un rol de periodista y hace un análisis apartado del entrenador, porque yo entreno todos los días al equipo. Capaz que fuimos a otro partido y usted no fue. Capaz que un día antes de irme empiezo a sacar las camisetas de cada uno, porque yo ya las tengo clarísimas. Sí, mi pregunta. Está bien, dejaron de pitar un penal, pero Santa Fe solamente pateó dos veces al arco. Sí, hubo otras aproximaciones, hubo otros tres tiros muy cercanos de los 15 que hicieron. Y usted salió diciendo que le había encantado el equipo. Nos patearon muy poquito, no estuvieron la claridad ofensiva del equipo. Yo no la vi. Profesor Arias, buenas tardes. Yo creo que a veces se confunden algunos conceptos. O no, no se confunden. Otra vez, usted tiene un rol de periodista y hace un análisis apartado del entrenador. Porque yo entreno todos los días al equipo. Yo salgo conforme porque creo que muchas de las cosas que entrenamos la semana se lograron el otro día. Y usted dice bien una cosa, o sea, le acertaron al arco dos veces, debería haber dicho usted. Usted dijo patearon al arco. No, nosotros pateamos 15 veces al arco. No es fácil en todos los partidos patear 15 veces al arco. Si usted logra rematar 15 veces al arco, algo debió hacer bien. El problema es que usted remata 4 veces al arco y quiere ganar un partido. Son muy pocas, patear 4 veces al arco y querer ganar. Pero si yo pateo 15 veces al arco, seguramente con un poquito más de precisión y efectividad podría haber convertido un gol. O lograr que el arquero contrario atajara más pelotas. En eso es lo que yo siento con lo que usted dice, pero al mismo tiempo lo entiendo. Porque usted, como es periodista y no vio los entrenamientos, no entiende lo que yo dije de por qué salí conforme, más conforme que otros partidos con mi equipo. Yo creo que desde incluso la salida de nuestro arco hasta llegar a esa decisión de pegarle al arco o no pegarle y pegarle mal y apresurado, el equipo jugó muy bien. El equipo jugó bien. Porque además jugamos ante un equipo que puso dos líneas de 4 desde el borde de su área y hasta la mitad de la cancha, sin siquiera pasar casi la mitad de la cancha. Y que en cada oportunidad lo que hacía era tratar de respirar, porque lo teníamos con un fútbol muy intenso, apretándole, quitando la pelota, volviéndole a atacar. Y entonces su arquero así quemaba tiempo, en cada jugador se quemaba tiempo. El otro día, claro, nosotros estábamos 22 minutos con uno menos. Y ahí sí cambia Junior la actitud y sale a atacarnos, ¿verdad? Y ahí sí nos llevó alguna vez. Pocas. Pero mi equipo hizo un buen partido, señor. A mi gusto, ojo y respeto su opinión totalmente. Profe Arias, es que me llama la atención, el segundo mejor partido en tiempo efectivo en esta tercera jornada fue el de Santa Fe Junior, con un 52.5%, perdón, 52.5 minutos jugados con 52% del efectivo de los 90. El primero fue el de ayer de Millonarios con Pereira. Entonces, ¿cómo aseverar que Junior no quiso jugar? ¿Desde qué punto de vista técnico se puede decir, este equipo vino a quemar tiempo cuando usted lo acaba de manifestar? Se hizo estrecho, ocupó su terreno, que es una forma de jugar, profe. No, 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 no. Una cosa es ser estrecho y ocupar su terreno. Y otra, bueno, capaz que fuimos a otro partido, usted no fue. Pero yo desde el primer minuto me acercé al cuarto árbitro y el cuarto árbitro me lo reconocía, me decía, aquí profe tiene razón, ya él le va a llamar la atención. En todos los saques de arco, todos los saques de arco y en todos los laterales saques de banda, en todos se perdió tiempo. Lo que pasa es que nosotros, por eso le dije lo de entrenar, nosotros toda la semana entrenamos que teníamos que acelerar, 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 acelerar. ¿Por qué? Porque queríamos a ese equipo hacerle sentir nuestra condición de local y la altura y todo lo que es lo demás. Pero, bueno, lo que pasa es que, como digo otra vez, yo veré otras cosas y seguramente estoy equivocado también, no hay problema. Miren, hay aquí un periodista de Caracol que quiere mucho a Santa Fe y está en de Catar, que quiere hacerle una pregunta a Don Lalo. Pues yo quisiera preguntarle al profesor Arias, ya que siguiendo la línea de él, de, digamos, no quejarse por lo que nos ha dicho en esta nota, ¿cómo ve el tema de lesiones y expulsiones? Porque es que por ahí también se ha golpeado al equipo. Sí, bien. Se nota que tú quieres un poquito a Santa Fe. No hay muchos, ¿eh? No hay muchos. Yo, sí, capaz que un día antes de irme empiezo a sacar las camisetas de cada uno. Porque como, yo ya las tengo clarísimas, ¿no? Las tengo clarísimas, pero bueno. Pero está bien en todos lados igual. Todos nacimos con una camiseta y todos elegimos una camiseta. Pero, como quiero defender a mis jugadores, les digo, no me quejo de esto, ni me quejé antes del partido, ni me voy a quejar ahora. Porque creo que tengo unos muchachos muy valientes que van a saber seguir sobrellevando esto. La expulsión. Ustedes ven que nosotros peguemos muchas patadas. Yo les pregunto sinceramente, ¿nosotros somos un equipo violento, les parece a ustedes? O que hacemos tiempo. Yo quiero que me contesten solo eso. ¿Ustedes ven en Santa Fe un equipo violento que vaya y empiece a pegar patadas y codazos y que hagan tiempo? No, no. No es un equipo pegador. Yo tengo prohibido quemar tiempo. Prohibido. Tengo prohibido que un jugador se quede en el piso y si el doctor entra es cambio. No puede quedarse en el piso. Tengo prohibido. Pero sin embargo, por las diferentes circunstancias que se han dado, tenemos seis o siete expulsiones. Ya. Y solo una, Pagón, que fue contra Pereira. Ahora, increíble, ¿no? Increíble el sesgo de la opinión. El sesgo de la opinión. Contra Pereira yo escuché muchas opiniones y sí. Hasta que le echaron el jugador a Pereira, no, Santa Fe no podía. Pero bueno, después, claro, quedó con diez y ahí le hicieron la gran diferencia. Pues a nosotros nos han echado siete veces y solamente nos han ganado cinco de esos partidos. Y hemos estado hasta más de un tiempo con diez. Y el otro día estamos veinticin, veintidós minutos con diez. No es tan fácil, no es tan fácil lograr lo que logramos con Pereira, que si tenían diez después le hicimos la diferencia. Pero bueno, quería defender a mis jugadores porque han sido valientes. Están llevando al frente un campeonato y le están jugando a todos en todas las canchas de igual a igual. Después está la opinión si jugamos bien, más regular, está bien. Pero tengo un equipo de valientes. Y esto no terminó. Falta mucho. Y solo pido llegar dependiendo de nosotros mismos al último partido. Solo eso. Vale, profesor Alfredo Arias, que siempre es muy agradable y aprende mucho uno para hablar con él y que te deja siempre qué pensar. Profesor Alfredo, gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo y quiero que quede claro. Respeto mucho su trabajo y su opinión. Y como dije, está desde un lugar diferente. Y mire, ustedes y yo ahora nos sentamos así, frente a frente. Y usted ve una cosa y yo ve otra y estamos en el mismo lugar. Entonces, mi respeto para ustedes. Ningún problema. Chau, chau.